Shalom, todo el mundo. Mi nombre es Dr. Yitzhak Shapira. Soy el autor del nuevo libro, The Fall of Eden, The Calling of Walia. Insto a todos a tener en sus manos este libro en esta temporada. Si quieres entender las palabras del Nebi, Imke dice que en el Ajarita Yamim habrá un caballo persa aquí en la tierra. Le insto a que lea este importante libro, La Redención está cerca. Y todos y cada uno de nosotros necesitamos conocer nuestra parte en la preparación para la venida del Mashiach. Por eso escribí este libro como segunda parte del nuevo libro de Hamas. Todos los Nebiut sobre el Hamas. Ahora vamos a ver al profeta Wadia y entender cuál es el mensaje de Wadia para el pueblo judío a las naciones. Rápido, rápido, rápido. Especialmente a las naciones. Salid corriendo, huid de Edom. Sepan cómo hacerlo y sepan lo que Hashem les dice que hagan. Les insto, este libro ahora traducido a tantos idiomas, francés y español. Y te instamos a que te prepares. Mashiach viene pronto y usted necesita saber su parte en la preparación para la geula. Por favor, visítalo. Está disponible en Kindle o en el sitio web de Ahabat Ami. Que todos nos preparemos para la venida del Mashiach. Y conozcan al enemigo. Conozcan al enemigo. Conozcan al enemigo que está frente a Israel hoy. El mismísimo Hasatán. Preparémonos porque hay dos Edom, no uno. Un Edom terrenal y un Edom celestial. Y vamos a descifrar ambos y entender la conexión de Edom con la venida de Mashiach. Ven Yosef y ven David finalmente en estos últimos días. Rápido, rápido, rápido. Consigue este libro. Me lo agradecerás más tarde desde Jerusalén. Les deseamos shalom a todos.